Va otra vez Argentina, tratando de liquidar el partido, llegó al fondo, enganchó, falta, falta, tiro libre. Penal, te juro que la había afuera. Cobra penal el árbitro, allí yo creo que el mejor jugador argentino después de Messi en la jornada de hoy. Sí, sí, lo de Acuña ha sido para enloquecerlos a todos. La falta es exactamente sobre la línea y hecho en la línea es penal. Lo ganó Scaloni porque los carrileros argentinos, el trabajo de Molina en el primer tiempo y no ha bajado mucho en el segundo, y sobre todo de Romero en este segundo tiempo, ha sido excomunal. Han tenido una ida y vuelta fundamental, jugando en la línea de pelota pero acompañando en ataque. Tan es así acompañando en ataque lo de Marcos Acuña, que ahora se metía dentro del área y lo derribaron. Para mí la falta de penal existe y Argentina tiene la gran posibilidad, creo que va a ser Messi, no se lo va a sacar nadie, el penal de los 11 metros de tener la oportunidad de marcar el segundo gol. Los carrileros, los carrileros hoy han sido el pull motor para que Scaloni esté presentando una victoria argentina. 27 minutos en los relojes del segundo tiempo. Si terminan las piolas de Nopper, Argentina ya es un hecho que va a estar entre los cuatro mejores de Qatar. Y el martes jugará ante Croacia. Le va a pegar Ligo Messi. Allí, como lo decía Juancho, iluminado de una estrella con la del Diego. Valido, Valido va el Mesías argentino. Se haga zapa Nopper por quedar en la historia grande de Holanda el arquero. Valido en el Messi. Toma carrera. Le va a pegar L. Mesías. Pita al árbitro. Corta carrera. Valido. 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 biseleste, apareció Messi, para dejarlo sin asunto a Noper, que dijo, estoy en un lugar privilegiado, la tengo que mirar toda, la vio toda, quedó parado el meta holandés, pelota a un palo, arquero quieto para observarla, Argentina entre los cuatro mejores del mundo, levanta la bandera del continente, Messi 2, Holanda 0. Atrás del arco y sobre todo para el lado que le pegó a la pelota Messi, una bandera con la cara de Diego, y Messi le hizo honor, que bien que le pegó, sinceramente tenemos que ser agradecidos, ¿por qué? Porque fuimos contemporáneos de un futbolista con la calidad del lío Messi, que bien que le pegó, y que bien que le pega siempre, en sus hombros, Argentina camino a la final. El penal se lo hicieron a Marcos Acuña, no remató Messi, cuatro pasos de carrera, perfilado como un zurdo, llegó a la pelota y el guardameta no quiso atajarlo el penal, quiso mirarlo, quedó parado en el medio, la pelota cruzada al vertical izquierdo, gol de Argentina, el crack para marcar el segundo, es del lío Messi. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Acá viene el equipo holandés, meten la pelota en el área, otra decepción, yo que sé, es cierto, ¿no? El respeto mucho por el conocimiento que tiene Franquito de estos jugadores holandeses, pero si grandes equipos de Holanda no habían logrado cosas más importantes, bueno, tal vez este podría haberlo logrado, pero en definitiva volvió a caer, como decía un amigo mío, vuelve a morir con las botas puestas el equipo holandés. Viene el centro, al área, sacan desde el fondo por parte de Martínez, va a salir otra vez el equipo holandés que ataca, y Holanda va, viene para Denfri, Denfri con el centro, gol de Holanda, gol de Holanda, apareció el 19 en el gigante, en el área, le cambia el curso a la pelota, lo deja desairado, al Dibu Martínez, se no viene en 8 o 10 minutos, de la hostia, diría lo gallego, 2 a 1, se pone a tiro Holanda. Holanda se pone a tiro mostrando lo que Argentina viene mostrando en todos y cada uno de los juegos, su dificultad para en el fondo tener solidez cuando lo atacan, cuando le van por arriba, no ha podido ganar, absolutamente solo, saltó, cabeció y terminó cambiándole la trayectoria a la pelota. Holanda en partido, Argentina a vivir 8 o 10 minutos apretados otra vez. Un centro puesto al área y va el número 19 que había entrado por Depay a minuto 77, saludar a la bandera, con un parietal izquierdo le cambió dirección, lo dejó sin respuesta al Dibu Martínez, que no encontró una respuesta descabada de su compañero, su defensa. Se pone en partido Holanda, van a ser minutos de vivirlo de pie, en el estadio fútbol 88.1 FM, punta del este. Amarillo para el 10 de Argentina, el futbolista del PSG, Lionel Messi. Bueno, a ver, hagan sus apuestas, la última bocha del partido, no va más si es para Holanda, o lo gana el argentino, lo mata Holanda. A ver, va a pitar el árbitro. ¿Mira dónde se para el árbitro? Le pegó rastrera. ¡Ahhh! ¡Gol! 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 ¡Golanda! ¡Otra vez apareció el gigante el 19! Allí para meterla, la tiraron cortita, y cuando el partido se moría, ¡Otra vez! ¡El 19 desde el pillo! ¡Pero con el corazón en la mano! ¡Dice que la naranja está más viva que nunca! ¡Dos a dos! Factor sorpresa. Porque todos esperaban. Última pelota la va a matar. La va a mandar directo buscando el arco. No. Le dio un pase a su compañero. Que estaba despierto. Que sabía que iban a hacer eso. Y toda Argentina durmió. Y el holandés la mandó a guardar para que juguemos 30 minutos más. Para que haya largue. Y para que Holanda siga viva. Era la última del partido. Y que bien la trabajó Holanda. Tiro libre de frente al arco. A escasos 5 metros del área. ¿Todos pensamos que le iba a pegar de primera al arco? No. La trabajaron por abajo. Por abajo lo buscaron al número 19. Bat. El que ya había marcado un gol en este partido. El descuento. Le quedó para ganarle la posición al futbolista argentino. Y rematar de zurda. Manza y Sobona. Entró la pelota en el arco argentino. Cuando no había tiempo para más nada. Empató Holanda. Fútbol. 88.1 FM. Punta del este. El autor de doblete Holanda. Es futbolista del Besiktas de Turquía. Muy cerca Argentina en el final. Porque volcó la cancha. Porque puso piernas frescas. Porque esas piernas frescas que puso hicieron que por el sector derecho Argentina dejara un tendal para poder marcar el tanto que finalmente no llegó. Y desde los 12 pasos, como en el 2014, van a definir Holanda y Argentina quién pasa en este caso a la semifinal. En aquel fue a la final. Usted sabe que no me gusta darle para adelante a usted. Pero tengo que reconocer cuando me dijo que había que ver cuando atacaran a esta Argentina. Vuelvo a reiterar, no me gustó para nada esta Holanda. Creo que no ha hecho méritos para ganar el partido. Creo que ha llegado a este empate por deficiencias propias de la selección argentina. En definitiva, le doy la derecha cuando lo atacaron la Argentina. Contra Holanda y contra Arabia mostró deficiencias enormes. Sí, sí. Y en este caso, sobre todo por alto. En pelotas aéreas, donde también tiene mucha responsabilidad el entrenador con los cambios que hizo. Y poniendo jugadores que estaban, no a 2-20, a 4-40, cometiendo errores inaceptables cuando el partido se iba. No te vayas muy lejos. Mirá lo que fue el partido frente a Australia. Donde Argentina también lo ganaba 2-0 y terminó con 1-2. Y por poco en el último segundo no le empató a Australia. Claramente Argentina, para mí, después de los 70 minutos, ha demostrado esta Argentina que baja mucho. Sobre todo físicamente y también futbolísticamente. De todas maneras, bueno, ahora el que esté más fino en los penales, dice que los penales son suerte, ¿verdad? Mentira. Hay que ver cómo llega el futbolista, cómo está físicamente. Si está con el cuerpo oxigenado, si le entra bien a la pelota. Si el golero intuye a dónde va a ir el balón. El duelo de gestos entre ejecutante y atajador. Un penales es el ingrediente de muchas cosas. Y ahora nos vamos a llenar los ojos de esto porque Holanda y Argentina. Y Argentina, Holanda, van a definir por penales quién llega a las semifinales de este campeonato 2022. Van Dijk y Messi allí en el sorteo reglamentario. Para ver quién arranca pateando, sobre qué arco patea los grandes pateadores, Messi. ¿Usted lo deja para el primero o lo deja para el tercero? Yo le doy el primero. Porque claramente en esto de los penales todos son importantes. Pero sobre todo el primero y el cuarto son los que marcan el ritmo de la serie de las ejecuciones de penales. Vamos a ir con el comentario los dos cortitos en cada uno de los penales. Le va a pegar Bandai. El primer penal es para Holanda. Allí se haga zapa el Divo Martínez. ¿Qué le va a conversar? No le puedo conversar, Divo. ¿Vete qué le va a decir? ¿Serio? Mira la pelota el moreno, el capitán de Holanda. Bandai le va a pegar esa pelota. Se haga zapa el Divo. Me gusta para el Divo. Me gusta para el Divo. Le va a pegar Bandai. Me gusta para el Divo. A Bandai. ¡Ay, el Divo! ¡El Divo Martínez voló sobre su derecha con personalidad al arquero argentino! Le pegó bien Bandai, pero qué bien voló el Divo Martínez. Se quedó con la pelota. Y Argentina arranca ganando la serie. La verdad, el guardameta argentino intuyó, ¿no? Lo que hablamos de la intuición. Se fue sobre su palo derecho. La verdad, voló la humanidad. Y con las dos manos, la verdad, contuvo la pelota de Bandai. Que llegó muy apretado a pegar al balón. Y va a pegar Messi. Vivero Manoverde atendido por Jimena Amarilla. Perito forestal, te ofrezco florales. Armática Césped y plantaciones. En Boulevard Artigas. Le va a pegar Messi el primer penal para la Argentina. Malogró Bandai. Valío. Déjame tirar la O. Valío. Déjame tirar la O. Valío. Gol de Argentina, Lionel Messi. Clase, calidad, Messi. Un corazón metido en toda la hinchada argentina. En el pie izquierdo no tiene un pie de Messi. Tiene un guante. La tiró al medio del arco. El golero se movió a la izquierda. La pelota entró y besó la red. Me hace acordar a mí. Agroflovel. Tenemos todo tipo de semillas y raciones. Y la comida que quieras para tu mascota. Estamos en Joaquín de Viana. Y Dr. Ide. Penal para el equipo holandés. A ver quién es el que le va a pegar. Va a tomar carrera. Allí Berguis. Es el once, no. Sí, Berguis. Tomó carrera. ¡Gané Dibu! ¡Tapó el Dibu! ¡Tapó el Dibu! ¡Tapó el Dibu Martínez! ¡Genial! ¡Formidable el mes argentino! Es por él. Es notable su actuación. Es agrandado, sí. Sí, es de los que le baila a la gente y a los rivales, sí. Pero cuando lo llaman a actuar, responde. Se paró como un zurdo, Virgo, de arrematar, ¿no? Pierna izquierda y el guardameta. Vuela. Queda horizontal como una paloma y con sus dos manos contiene el balón. Dibu Martínez está haciendo la mano de 40 millones de argentinos. Sí, y se había aparecido el pie de Diego. Acá aparecieron las manos del Goy con el 90. Le va a pegar Paredes. Ojo, si el gol de Argentina comienza a liquidarlo. Va Paredes. Toma carrera. Pita al árbitro. Va Paredes. ¡Gol! Gol de Argentina. Paredes 2 a 0. Notablemente rematado. Bien contra el costado. Se estiró cuán largo es el arquero y mire que es largo, pero no la pudo sacar. Fuerte, seco de derecha y a la derecha el guardameta. La pelota entró bien esquinada. Gana Argentina la serie penal de 2 a 0. Bueno, la abuela decía, no hay dos sin tres. A ver si el Dibu Martínez tapa el tercero para la Argentina. Está pegado, Kemp, pero no se puede mover. Va el penal para el equipo holandés. Veremos quién es el que le va a pegar. A ver, ayúdenme. Es el número 20, ¿no? Sí. Koppmeier. Le va a pegar Koppmeiner. Así a Koppmeiner. ¿Vio? Sí, Koppmeiner. Es complicado, es como una bocada. Va Koppmeiner. Gol. Gol de Holanda, Koppmeiner. El primero para Países Bajos. Fuerte, firme, duro. Gran remate no pudo el arquero. El Dibu Martínez se quedó un poco clavado. Si va sobre el vertical izquierdo, podía haber llegado la pelota. Entró fuerte. Se pone por lo menos a un gol, aunque ha rematado más un conjunto de Holanda. Móvete con DJ Pepe con todo el entretenimiento y la mejor onda de lunes a sábado. Son de 16 a 19 horas en el 88.1 FM, punta del este. 2 a 1, gana Argentina y tiene un penal menos. Le va a pegar Montiel. Por el 3 a 1 va Montiel. Toma carrera. Fuerte al medio, Montiel, que esté grande. Montiel, gol de Argentina. 3 a 1. Pero yo le pego bien, Morales. Por eso la tiró para un costado, con clase, con calidad. Media altura, para marcar el 3 a 1. Le pegó muy bien el futbolista argentino. ¿Por qué? Porque la agarró a contrapía el golero que elegía su vertical derecho. La pelota entró sobre el vertical izquierdo. Confianza y serenidad en una Argentina que, ejecutando los penales, ha anotado los tres que ha rematado. El puesto de Nacho, el paraíso de frutas y verduras a precios increíbles. Abierto todos los días, ubicado en Ventura Alegre, pasando una cuadra y media. Es Joaquín de Viana. Wirhoff y lo ataja el Divo Argentina entre los cuatro mejores del mundo. Le va a pegar el goleador, Wirhoff. Le va a pegar. Vamos, Divo. Las manos de América. Gol de Holanda. El goleador no ha fallado. Marca el gol el equipo holandés. No falló, exactamente. Tiró bien abajo la pelota. Contra el otro lado fue el Divo. Todavía sigue vivo Holanda. En el duelo de engaño, no te engaño, lo ganó Wirhoff. Que no solo anotó los dos goles en lo que fue en el partido, sino que también ahora anotó de penal. Bien rematado el penal. Lo engañó el goleador argentino que no tuvo respuesta. Bueno, se pone más apasionante que nunca esta definición por penales. 3 a 2 y sí convierte a Argentina semifinalista. A ver quién le va a pegar. Ayúdenme, compañero. Enzo Fernández. Con nombre de uruguayo. Si lo hace, gana Argentina. Valenzo. Mirá qué lindo para nombrarlo así. Valenzo. Frontal al arco. Valenzo. 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 Afuera. Afuera el remate de Enzo Fernández. Fernández. Malogró la posibilidad del argentino. Sigue viviendo Holanda. Holanda vive. ¿Por qué? Porque Fernández se paró de frente. Después se fue acomodando para el costado. Y su remate se va desviado y afuera. Aquí el que tiene la prioridad, el ejecutante. Que tiene que invocarle al arco. Enzo Fernández la pateó afuera del marco. Afuera del rectángulo. Se pone más que apasionante esta definición por penales. Vamos a ver si lo tapa el Dibu. Pasa Argentina. Si lo tapa va De Jong. Vamos Dibu. Si lo tapa pasa Argentina. Va De Jong. De Holanda. De Jong. Igual a la serie. 3 a 3. Y si ahora marca Argentina. Pasa. Sí. Bien rematado por De Jong. Bien tirado. Abajo. Contra el palo. Firme. Esperó que se volcara el arquero para después rematar. Fuerte a la derecha. Ante el guardameta de Argentina. Que elegía su caño izquierdo. ¿Quién va a rematar el último penal de Argentina? El Toro. Son 40 millones empujando su pie derecho. Para hacer el gol. El gol. Y el pasaje a la semifinal. El gol. Y ya estar decretando el sello. A los mejores 4 de este campeonato. Qatar 2022. Hay que ver. Le va a pegar el Toro Lautaro Martínez. Lo quiere presionar el arquero. Le alcanza la pelota. Se la dan las manos. Le empuja. Rezan. Se encomiendan a Dios. El momento más dramático y emocionante del campeonato del mundo. Valtoro Lautaro Martínez. Argentina por quedarse entre los 4. Por estirar la Holanda. Valtoro. ¡Valtoro! Gol. 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 De Argentina. El Toro Lautaro Martínez. Por el 4 a 3 en los penales. Argentina. No sos de Sudamérica. Si no sufrís para ganar. Primero hay que saber sufrir. Para después ganar. Ganó la Argentina. Empataron 2 a 2. En definición por penales. 4 a 3. La victoria de la Argentina. Gran remate del Toro. Espectacular tiro del Toro Lautaro Martínez. Para dejar sin asunto al arquero. Bien rematado. Sufrió más de la cuenta Argentina. Por propios errores. Por propios problemas. Lautaro Martínez no falló. No le tembló su pie derecho. Le pegó la pelota y salió. Y con una fuerza inocitada. Venció el guardameta de Holanda. Y se puso de rodillas nuevamente. Este equipo de Holanda. Frente al conjunto argentino. Como fue en el 2014. Empataron y por penales. Tuvieron que decidir quién seguía. Ganó Argentina. La historia nos hace mirar por el espejo retrovisor. Y nuevamente una victoria argentina. Icónica. Por penales. Con este último penal del Lautaro Martínez.